de la ciudad de Medellín. Llegó la hora de hablar del campeonato de agility para caninos que se cumple en Medellín. Esta mañana, en la jornada de competencia, nos encontramos con historias que vale la pena resaltar. Además de la dedicación que se requiere para entrenar a los perros, también está el valor de muchos dueños que deciden hacerlo con perros rescatados de la calle. Caminando por los camerinos de la agility de las Américas y el Caribe, encontramos que, como en toda competencia, las estrellas también tienen historias de vida difíciles. Estaba, pues, maltratado, se veía que estaba herido, tenía secuelas de sarna, estaba desnutrido, tenía hongos. Él, pues, gracias a Dios, yo digo que se encontró con mi hermana y, pues, lo que hicimos fue recuperarlo. El agility le devolvió la vida a Jacob. Jacob comenzó a responder muy bien y su ánimo fue subiendo y ahorita es un perrito feliz. Las marcas de dolor de su pelaje desaparecieron. Ahora solo hay reflejos de felicidad que a su manera los expresó. Xochó es un criollo que ladra con acento mexicano. Lo rescatamos cuando tenía como tres meses. Lo encontramos en un mal estado, obviamente como todo perro callejero, ¿no? Lo encontramos con problemas de pulmonía. Nos costó un tiempo recuperarlo, unos meses, pero posteriormente vimos que le gustó la agilidad. Ahora de lo único que padece este chiquitín es de una racha de títulos. El año pasado en Brasil quedó en segundo lugar por equipos, quedó en segundo lugar de su categoría y en segundo lugar también en una prueba que se llama Grand Jumping. Jacob, Xochó y todos sus amigos los esperan. El agility es un evento gratuito para disfrutar en familia y con sus mascotas. Todas las especies serán bienvenidas hasta el domingo.